Muy buenas, mi gente bonita y todos los alrededores de la República Fincana Nosotros somos el Grupo Reclamador Musical Un saludo para el gran amigo Billy, de las papitas Para Luis García Hernández y Mati Hernández ¡Ay para el equipo de básquetbol! ¡Joder! Por supuesto, un saludito para los amigos Integración Musical Hasta Río Ventrán ¡Hanemos compadritos! ¡Ay para los amigos! ¡De Santa Clara! ¡Ay en San Andrés! No basta mamá Para los que viven ahí en Jardines de Morelos Y nos vamos hasta Zaragoza ¡Ay para el trío! ¡Sentencia Hidalguense! 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 Saludito para el Demetrio, famosísimo ratón Y por supuesto, para Rodolfo Cabrera y Modesto Cabrera Saludito para el Gran Amigo, Don Abundio Y no bastaba más, para el Gran Maestro Jorge, ánimo Saludito para el Gran Amigo Hay para Pauso Hernández, hasta Senexon Y agradecemos a toda nuestra gente bonita en las regiones Veracruzana, Puebla, Hidalgo y San Luis Por esas tradiciones y costumbres que siempre estarán presentes en nuestra mente y corazones Y nunca se van a olvidar Y recuerden, nosotros somos el Grupo Reglador Musical ¡Vámonos! Con el Grupo Reglador Musical ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos Hay para la Familia Arquineat García Hasta Juntachica Sidalgo Para la Familia Ángeles Para Río Beltrán No mandaba más, para el trío hidaliente Ay para la familia Velasco Un saludito para la familia Arroyo, Ándale Ceci Ay para Maribel, Jell y Lozano Hay un saludito para los amigos de Pizaflores Y Coatlán de Madero, Veracruz Y nos vamos a San Gregorio y San Guillermo Para la gente bonita de Buenavinta, la pimienta y la joya Para el gran amigo de Pizaflores Sí, Pedro Licona Hoy no más Hoy no más Y esto es El resplandor musical ¡Vámonos! Y nos vamos Hasta Junta Chica, Hidalgo Y San Esteban Hay para los amigos de Tecomate Hay los de Maravilla Y para todo el municipio de Pizaflores, Madero, Veracruz No faltaba más Un saludo muy especial Para la gente bonita de Tecitongo ¡Ánimo! Claro que sí Por supuesto A la gente bonita de Santa María de Pilhuasco Y para la gente bonita de Bolango Puntas grandes y piedra grande Y para el gran amigo Mario Guzmán Y todos los panaderos de San Ambrosio A todos aquellos Amiguitos de la tortillería ¡Ánimo, compadrito! ¡Este le ganita! ¡Vámonos, vámonos! Para el gran amigo Con Mertinto Pérez Y Uraín Hernández Y para el gran amigo Radón ¡Vámonos, José Luis! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Para los equipos de básquetbol Capetaleros de CultACHIAS, Hidalgo Antes de San Antonio Y para los amigos de Río Veldrán ¡Ánimo compadre! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Ánimo compadre! ¡Ánimo compadre! ¡Ánimo compadre! ¡Ánimo compadre! ¡Un saludito! ¡Un saludito para el ingeniero Petoti! ¡Jeje! ¡No quiero! ¡Saborcito! Un saludito para la familia Cabrera Hernández Hasta Teletongo Un saludito para los pequeñines Mariana, Diego y Tadeo Para mi gran amigo, nuestro callo Gerardo Zalas, anda puta chica Sidalgo ¡Ánimo compadre! Un saludito para el guapo El banderita del reclator musical Y para el gran amigo, Roberto Famosísimo, el diva Vámonos pues, vámonos Un saludito para los amigos, los dobles Para el gran amigo, Raúl, el macaco Para el gran amigo, el cholo Ahí con su trabajito, el tecladista ¡Alto Neri! Y nosotros somos el grupo Reglador Musical Música 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 Música